He escuchado 3 balazos ¿Ha escuchado 3 balazos usted? He escuchado 3 balazos De arriba hasta acá pero se escucha mucho 3 balazos 3 balazos ¿Pueso que la gente comenzó a correr? Pues nada, si me han botado a mi merda ¿Por qué se distinta a esta pelea? Porque hay gente que no sabe cómo vender Por eso hemos cerrado todos los puestos ¿Cerrar por precaución? Si ¿Recién a qué raro es su negocio? Recién pues Lo que pasa es que toda la gente ha venido corriendo Han querido entrar a las tiendas y luego hay saqueos Por espacio de 10 minutos el infierno se trasladó a la avenida España Una discusión casi termina en tragedia Frente al centro comercial Zona Franca Donde llegaron 8 delincuentes armados Para asesinar a este vendedor ambulante Según se supo de nombre Dennis Porque las señoras hay gente que no debe de trabajar acá Realmente nosotros trabajamos porque tenemos familia Tenemos hijos que mantener En cambio esa mujer trae matones, maleantes Y no nos deja vender tranquilamente Y aparte escapar a 7 o 6 Y ha venido la gente de una señora agredida Afectada Con un agente de malvivir Y ahí ha empezado la pelea Entre 5 y un solo comerciante Uno con arma Y la policía detenida a uno pero se ha escapado Minutos antes el agraviado sostuvo un cruce de palabras Con una vendedora de bisutería Conocida como Flor A quien al parecer le afloró el deseo de venganza Y llamó por teléfono a unos sujetos de malvivir Según se supo de la banda La Jauría Los maleantes llegaron casi de inmediato Golpearon al vendedor Y después efectuaron disparos para matarlo Delante de cientos de transeúntes Quienes desfavoridos En medio del tumulto se refugiaron donde pudieron El enfrentamiento también en efectuoso negocio La gente comenzaba a correr o no? Todos han corrido Todos han corrido Todos han corrido Cerraron ahí La tienda El rey lo cerraron Cuando que era saqueo Al lugar llegaron los agentes de serenazgo Quienes nada pudieron hacer Para detener a los maleantes Hemos ido a ver Y nosotros no nos podemos meter Porque era gente con arma Estamos en esa parte Estamos como que desvalidos Finalmente llegaron los agentes Del escuadrón de emergencia centro Sin embargo La mayoría de los sicarios Lograron escapar entre los vehículos Y en diversas direcciones La policía solo detuvo a uno Y lo condujeron a la comisaría de Ayacucho Para realizar las diligencias de ley De igual manera el agraviado Quien solo resultó con algunas contusiones